Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en Overwatch, estamos con Hanso, el arquero que es la hostia, y bueno, vamos a ver qué tal se nos hace este mapa. Vale, esa no se abre, ¿no? Vale. Voy a tomármelo con mucha gana, este personaje ya lo he probado, voy a decirlo, voy a grabarlo, y tenita con el personaje, ¿eh? Pasa eso con este personaje, que te peta en dos segundos. Yo tengo que meterme en zonas abiertas, y ver cómo me las puedo engañar, para sacármelo bien. Es que no tengo casi vida, por trozarme a la peña, ¿sabes? Vale, un segundín. Vale, sí o sí voy a matar a alguien, pero lo voy a intentar. No sé de qué va este modo de juego, realmente, de una cosita así, pero... No puedo estar aquí, no puedo estar aquí yo. ¿Hemos ganado? Ah, primera ronda. Vale. Toda por rondas. ¿Nosotros cuáles somos, el malo o el bueno? ¿Nosotros cuáles somos? Ah, ellos son los malos, ¿no? ¿O nosotros? Vale, nosotros tenemos los hermos y los azules. Ok. Vale. Necesito ver lo que hay allí. Vale, necesito ver lo que hay allí. Ve lo que está oculto. Vale, uno menos. Spray, spray. Nada, vale. Está ahí mi colega. Seguramente veréis muchos personajes que los muestre con él. Voy a estar así todo el día, chaval. Uf. Vale, vale, vale. Es hora de que me vaya yo de aquí. Es que me ponga aquí. Es que soy muy defensivo con este personaje. Vale, hay que ir atacando ya. Venga. Es que este personaje no es de atacar, es de tocar los huevos. Básicamente es así. Poder del sonido. Poder del sonido. Poder del sonido. No digamos nada de por ciento, pero nada. No me gusta este modo de juego de ir a por una zona, dos rondas. Pero bueno, el personaje en sí lo estoy enseñando bien. Me voy 2-2. Realmente para lo que es este personaje, en mi opinión, está bien enseñado así. Yo creo que se podría enseñar de esta manera. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Like si fue si os ha gustado. Dislike si nos ha gustado. Suscribiros si me gustáis. Comentad lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Jugada destacada. .